¡Bienvenidos! El día de hoy les tenemos una gran noticia. La red de medios de habla hispana más grande del mundo llega a México. AlbaVision tiene presencia en 16 países de América Latina. Desde Argentina hasta México generamos contenidos de interés de acuerdo a cada región. Nuestra plataforma cuenta con televisión. Desde Telecentro Canal 429, DirecTV Estados Unidos, le damos la bienvenida a Televisoras del Sureste, Canal 13.1 en México, al Grupo AlbaVision. Radio, medios digitales y salas de cine que llegan a más de 200 millones de personas. En México tendremos la oportunidad de cubrir 12 estados de la República a través de Canal 13. En donde tu marca puede tener un espacio preponderante y alcanzar a más de 28 millones de personas. Nos respaldan 40 años de experiencia en medios. En AlbaVision sabemos hacer televisión con los contenidos que realmente le interesan a las personas para su día a día. Es por eso que contamos con noticiarios que se caracterizan por la sencillez e imparcialidad para informar a las personas. Además, contamos con revistas matutinas que interactúan todo el tiempo con la audiencia. También ofrecemos a nuestros televidentes contenidos de todo el mundo, mismos que han probado tener altos niveles de audiencia y México no será la excepción. Las muñecas de la mafia. ¿Quieres jugar con ellas? En AlbaVision contamos con servicios multiplataforma que nos permiten complementar las estrategias publicitarias de nuestros anunciantes de manera integral. Tenemos amplia experiencia creando campañas publicitarias apoyados de nuestra plataforma digital que permite a las marcas interactividad con sus consumidores. Además, generan conversiones que suman a sus objetivos. También diseñamos e implementamos activaciones en punto de venta que amplificadas a través de nuestros medios generan resultados medibles que facilitan la planeación estratégica de nuestros clientes. A través de nuestra pantalla puedes generar todo tipo de comunicación. Desde campañas publicitarias para generar branding y awareness de tu producto o servicio, hasta comunicación institucional de la empresa, campañas sociales y manejo de crisis, entre otros objetivos. Acércate con nuestro Departamento de Estrategia Comercial y diseñemos juntos un plan a la medida. Porque en AlbaVision no esperamos, creamos oportunidades. Permítenos trabajar contigo.